Está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, buen día, te escuchamos. Buen día, buen día Danilo, buen día a toda la audiencia. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco despacito, tan fuerte, porque les cuento que me encuentro acá en el hospital, en sala de maternidad, con una mamá que se llama Débora. Estamos con su bebita, ¿sí? Estamos acá, ella está en estos momentos, está acostada arriba de su panza, de la panza de la mamá. Está dormida, tengo que decir que es hermosa una muñequita. ¿Por qué estamos acá, Dani? Porque quiero comunicarles una historia muy linda, ¿sí? Que pasó. Contémosle a los oyentes que Claudia ya desde ayer está trabajando con este caso, ¿verdad? Sí, desde ayer que vinimos a visitarla, en el radio de visita a Débora, y a su familia que muy amablemente nos ha tenido acá con la abuela. También agradecerle a los chicos de acá de entrada que también nos están escuchando, que bueno, estamos acá, que no es horario de visita, pero estamos acá con Débora. Sí, sí, por supuesto, a la gente del hospital, muchas gracias por habernos permitido hacer esta nota. Así que bueno, acá tengo a Débora porque quiero, Dani, que ella le cuente cómo es la historia de esta beba, que es una historia muy particular que tuvo el día de este sábado a la tarde, ¿sí? Así que bueno, quiero que le cuente. Hola, Débora. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿cuándo nació tu beba? Nació el sábado aproximadamente, como a las dos de la tarde. Dos de la tarde, ajá. Y digamos, ¿es cierto que diste a luz en el auto? Sí, sí, en el camino, antes de llegar a Varadero. Claro, porque ayer la versión que nos llegan es que habías dado a luz en el auto porque no estaba la ambulancia en la localidad. ¿Esto es así? No, 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 no. La ambulancia estaba, la ambulanciera estaba, la gente estaba. Lo que pasa es que yo me descompuse y estaba con mi marido. Bueno, se asustó y decidió traerme él en el auto de nosotros. Claro. Pero no, 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 no era problema del ambulante. ¿No fue un problema de la ambulancia? No, no. Ajá. Porque, digamos, nosotros conocimos tu historia justamente por eso, y por eso ayer Claudia te estuvo visitando ayer por la tarde. Y decime, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo fue, digamos, el trayecto? Porque te subís al auto y ya ahí mismo comenzás en trabajo de parto. Sí, yo pienso que antes, en casa, porque yo me empecé a sentir mal, como que me faltaba el aire, y como que iba a tener un infarto así. No tenía dolores, no tenía contracción, no tenía nada. Lo único que me dolió era la espalda. Y, bueno, me levanté descompuesta, lo llamé a mi marido, me voy a bañar, y no llegué al baño. Le digo, no, llégame porque no puedo respirar. Ajá. Y en el camino me empecé a descomponer y ya ahí, yo ya tengo hijos. Me di cuenta que era contracción para tener. Y, bueno, aguanté, aguanté, pero no, no, no. Si seguía aguantando, tenía miedo a hacerle algo de bebé o... Entonces decidí tenerlo arriba del auto. ¿Y tu marido se detuvo en el camino? No, no, no. Él quería parar, quisimos parar en la patrulla rural. Vos vivís en Santa Coloma, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Quisimos parar en la patrulla rural, y como yo vi que... Digo, no, voy a llegar, le digo. Seguí. Y antes de llegar al cruce de Portela, no, no aguanté. Y lo tuve ahí, antes del puente. Qué barba. ¿Y directamente fueron al hospital? Sí, sí. ¿Y qué hiciste con el bebé? ¿Lo tomaste en brazos? Porque me imagino no tenías nada ahí arriba del auto. No, sí, lo alcancé a agarrar, lo levanté porque cayó arriba de los pies, y lo envolví con un buzo de mi marido y lo puse arriba mío. Qué bárbaro. Y me aseguré de que el bebé respirara, que llorara, y que él no parara. Claro. Me imagino el cagazo de él, porque imaginate que le tuviste, pariste al lado de él. Sí, estuvo dos días sin hablar. ¿Del shock? ¿Qué bárbaro? Increíble. Y digamos, pero, a ver, una panza de embarazada con una panza de alguien que... Tenía la panza hermanda. ¿Nunca, nunca notaste esa diferencia? ¿Alguien que te haya dicho? No, sí, sí, me cargaban, pero como yo antes ya estaba gorda, siempre me decían, ¿y cuándo lo vas a tener? Porque estaba gorda, pero ya anteriormente estuve gorda, más gorda que ahora. O sea, que vos no sabías que estabas esperando a tu bebé. No. ¿Y qué tiempo, digamos, nació en término, o qué te dijeron los médicos? Eh, no, no, no me dijeron nada, pero sí, yo creo que sí, porque pesó 3 kilos 100 y midió 48 centímetros. ¿3 kilos 100? Sí. ¡Qué bárbaro! Y re sana. ¿Y cuántos hijos tenés? Tres, cuatro. ¿Cuatro con ahora la bebé? No, cinco con ella. Ajá, pero ¿y los otros cuatro hijos, digamos, los partos fueron normal también? Sí, bueno, el primer embarazo me pasó lo mismo, nada más que yo me di cuenta que estaba embarazada a los ocho meses. Ajá. Porque también seguía con la menstruación, todo normal. Y, bueno, me di cuenta yo. Y me fue hacer un control y estaba de siete meses, casi ocho. Así que tuve dos meses nomás de embarazo. ¡Qué bárbaro! Ahora, decime, ¿y en el resto de los embarazos, digamos, tenías, los síntomas eran parecidos? Digo, ¿te habían aparecido vómitos, dolores, algo por el estilo? No, en el embarazo anterior me operaron de vesícula estando embarazada. Ajá. Estuve seis meses de embarazo internada, porque me había agarrado vómitos y había adelgazado como 40 kilos en el embarazo. Ajá. Pero me decían que era de la operación y eso que no había quedado bien. Me trasladaron a San Nicolás, me tuvieron en la maternidad de San Felipe, como cuatro meses. Y tuve un embarazo re complicado. Y este nada, ni control. Pero, digo, y nunca sentiste, no sé qué siente una mujer cuando está embarazada, pero digo, algo, la panza, movimiento, que vos digas. Bueno, movimiento tampoco. Porque, digamos, ustedes, las mujeres embarazadas, digamos, perciben el bebé en el interior. Todo el tiempo. ¿Y tampoco te pasó con el bebé? No. Lo único que tenía era mucho dolor de espalda, pero mucho. Y... Y te pregunto, no sos de hacerte controles ginecológicos, evidentemente. Sí, los otros embarazos, sí. Pero en este ningún... No, porque... No, en este no. Ajá. Y, digamos, otros síntomas, qué sé yo, no sé, dolor de cabeza permanente, algo por el estilo, nada. No, no, no. Qué bárbaro. ¿Y qué te dijeron los médicos cuando le contaste esto? No, no lo podían creer. ¿Cómo se llama tu beba? Milagros. ¿Le pusieron milagros? Sí. ¿Vos creés que es un milagro? Sí, para mí sí, porque nació sana. La verdad que nos has dejado helados con esta noticia. La verdad que hemos quedado todos sorprendidos porque no solo, digo, atendiste tu propio parto, sino que, además, nunca supiste que estuviste embarazada. Increíble. ¿Cuántos días más tenés que permanecer en el hospital? No, ya estoy esperando que me den el alta. Ajá. ¿La beba está bien? Digamos, todos los controles bien. Bueno, la verdad que increíble, increíble. Milagros, 3 kilos 100 pesos. Débora Cantero es tu apellido, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido, que nos hayas atendido ayer y, bueno, también esta mañana. Y, bueno, a disfrutar de tu quinto hijo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Qué dijo tu marido cuando, después de todo, reaccionó, después de todo? Recién ayer. Recién. No, me está recontento. ¿Y los hermanos de Milagros, qué dicen? Y todavía no sé, porque no llegué a casa. ¿No la vinieron todavía a conocer? No, 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 porque somos de Santa Coloma. Claro. Qué barba, ¿no? Bueno. Te mando un beso y te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. La verdad que esto es como un film, no sé, como una película de ciencia ficción. Es el cuerpo humano, además. Como una película de ciencia ficción. Claudia. Sí, Dani. Es hermosa la bebé, ¿no? Me decías ayer. Ay, sí, es hermosa. Ahora le vamos a sacar una foto, con permiso acá de Débora, para que todos la conozcan, porque es una muñequita, es hermosa. Y a ella también, por favor, porque hoy es la mujer, la mujer que es noticia. Sí, tal cual. Por eso teníamos esta noticia muy particular, que desde ayer vinimos y hablamos con ella. Y te digo una cosa que me pasó ayer. Cuando vine a visitarla, cuando me cuenta más o menos la historia de cómo fue el trayecto, todo, ¿no? Fue como una aventura para ella. Te digo que hay gente que no cree en esto, ¿no? Claro, no, no cree. No, no, digo porque me han llegado algunos mensajes, pero bueno, nosotros confiamos en la palabra de ella y lo que nos ha contado. Me parece que no tiene ningún sentido crear una historia que no es. No, no, por supuesto que no. Y le decíamos, le digo, pero al final fue todo un milagro, ¿no? Haber llegado al hospital, porque encima contaba ella que venían en el auto y el auto casi no tenía nazca, o sea que no saben cómo llegaron en el trayecto que vinieron. Y encima que hicieron, vinieron todo lo que es por atrás, por días, para evitar el semáforo, para evitar los autos, para evitar todo. Imagínate. Entonces le digo, es todo un milagro. Y ella ahí me dice, sí, se le pusimos milagro. Así que bueno, es un verdadero milagro y es la verdad que es una noticia hermosa y por supuesto que sí, esto es una historia más amaradera, ¿no? Que nunca, o sea, yo por lo menos nunca escuché que haya pasado. Ya que estás ahí, averigua quién es el ginecólogo, la ginecóloga que la atendió, por lo menos para que le podamos preguntar a ver si esto es normal que pase. Claro. ¿No? Porque digo, ¿cómo lo catalogan los médicos, no? Esto de que la embarazada no sabe que estaba embarazada. Claro, claro. Por favor. Hay muchísimos casos, sí, pero bueno. Acá el de Débora, la verdad que es otro caso muy raro acá en Varadero, ¿no? Que nunca escuché, por lo menos yo. Por favor, te dejo para que lo averigües, ¿eh? Por supuesto. Gracias por el contacto y gracias por la nota. Muy bien, hasta luego. Bueno, y felicitaciones a los papis de Milagros. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Comunicate con nosotros. 485-220. Envíanos tu WhatsApp. 1546-9560. Tu radio siempre te escucha. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio. Las 24 horas. Solo lo que te gusta. ¿Sabes para qué está el ejército? ¿Sabes cómo lo hacemos? Nos preparamos. Formamos soldados con valores. Nos capacitamos. Nos equipamos. Y modernizamos. Todo. Para brindar apoyo a la sociedad. Ocuparnos de los argentinos en la emergencia. Contribuir al mantenimiento de la paz. E involucrarnos en investigación y desarrollo. Estamos al servicio de la nación. 29 de mayo. Día del Ejército Argentino. BRF se suma a la campaña Mayo Amarillo de prevención de accidentes.